Madrina, dame ocho pasteles para llevar. Y es que el guayaquileño que se respeta come bien. A Fernando lo encontramos parqueando su vehículo en toda la esquina de Colón y Mascote, centro de la urbe, donde es inevitable privarse de comer un pastel. No son muy italianos, pero nos gusta la harina. Es delicioso, más que todo los clientes la buscan acá. Aquí llevo seis para la familia. No gasta más de un dólar y tiene para escoger la variedad que ofrecen aquí. Pasteles de carne, de pollo, chorizo, mixo y de jamón. ¿Qué tiene esta salsa que a la gente le encanta tanto? Este, es de aguacate. Tiene aguacate y rábano, pepino, cebolla. ¿Qué le venden aquí los pastelitos? Desde las siete y media de la mañana hasta las seis y media de la tarde. O sea, durante todo el día la gente puede comerse un pastel. Así es. Otras de las delicias populares que encuentran en la urbe porteña, sobre todo cuando hace mucho sol. Los refrescantes granizados de las 26 y vacas galindo en el suroeste del puerto principal. Ven, te invito para que vengas a saborear de los raspados más ricos del mundo. ¡Que viva Guayaquil! Granizados con un toque novedoso, fruta picada, colocada encima del hielo, con una mezcla de sabores. Una verdadera explosión en la boca. También ofrecen todo tipo de helados. Tiene el secreto de la abuelita. Los invito para que vengan a saborear y a disfrutar. Es el terremoto con derrumbe. ¿Cómo es el terremoto con derrumbe? Es un raspado que tiene jalea de mango, cirgüela, grosella, carambola, jalea de mango. Trozos de mango, sal, limonada. Es delicioso. ¿Usted le ha hecho un combinado de todo? Le hemos hecho la fórmula perfecta. ¿Por qué le gustan tanto estos granizados, mija? Porque se ven naturales. Como que estuviera comiéndose la fruta aún. Así es el guayaquileño. Siempre busca la forma de salir adelante. Y como dicen aquí, resolver con lo que hay. En cada esquina se encuentra todo tipo de comida. Chuzos, choclos, salchipapas, salchipollo. Empanadas, maduro con queso, tripamixqui. Y también la exquisita corvina con patacones y ensalada. Y por supuesto, el arroz con menestra combinado con todo. Todo esto por la tarde. Mientras en la mañana, el infaltable encebollado. El bolón de queso mixto. El bistec con patacones y también con pan. Una rica cazuela o también bollos. Sin duda, el puerto principal es una ciudad acogedora donde todos pueden emprender. Y se ganan el cariño de los habitantes. Muestra de aquello es la pequeña carreta de fritada ambateña de Joana. La encuentran en las calles 11 y 4 de noviembre. ¿Y con qué acompaña esa frita? Ahí le veo un juguito de limón. Un juguito de limón preparado en casa. ¿Qué belleza? Y entre las dos cosas, ¿cuánto gasta? Dos dólares y cincuenta. ¿Y come? Delicioso y rico. Hay diferentes precios de dos dólares, dos cincuenta, tres dólares. Depende de la persona que quiera. Y el olor, qué delicia. Así es. ¿Qué tal? Muy rico. Delicioso. Conversamos con la propietaria de esta carreta. Una ambateña enamorada de Guayaquil. Aquí como ya formé mi hogar, ya nos quedamos aquí. Me ha contado porque es bonito y nos gustó. Y más por el trabajo también que estamos aquí. Y así saludamos a la perla de Mis Sabores en sus fiestas de fundación. Donde se celebra degustando deliciosa comida. En las huecas del Guayaquil Profundo. Catalina García, 24 horas. Gracias. Gracias. Gracias.